¡Holi! Ayer les subí un link donde ustedes podían hacer preguntas o sugerencias o cosas acerca del comeback, del juego, del pedido, bla bla bla. Y bueno, han llegado un par de preguntillas aquí. ¿Qué dice? Pregunta número 1. ¿Cómo es el método para comprarte el álbum? Bueno, yo voy a subir un video cuando salgan a la venta los álbums, la pre-venta, y ahí en el mismo video voy a especificar el tipo de envío, con qué viene, cuáles son las opciones, en el sentido de que puedes pedirlo cerrado o abierto, y con el respectivo precio. Si te interesa pedirlo o si tienes alguna duda, me dejas un comentario o me hablas por alguna red social que yo ponga en la descripción, ya sea WhatsApp, Messenger, Instagram, si no tienes ninguno de esos, un correo electrónico. Y ahí yo te puedo explicar de qué se trata en caso de que tengas una duda, o de si lo entendiste todo y quieres sumarte, me pides los datos para transferencia, pago y esas cosas, y ya. Pregunta número 2. Gracias por existir y compartir con nosotras partes de tu vida. ¡Ay, me dio vergüenza! No sé qué decir, así que te voy a mostrar un Squirtle con florecitas. ¡Hace de cuenta que soy yo entregándote una florecita! Pregunta número 3. ¿Cuándo crees que Twice vuelva a Chile? ¿Y por qué su música es tan pegajosa? ¿Cuándo pueden venir a Chile? Supongo que si hacen otro Music Bank y ellas están en la alineación, o bien cuando se les ocurra hacer un World Tour de nuevo, y incluyan Chile. No sé en qué otro momento o evento puedan salir y llegar hasta este continente tan lejano de Asia. Por lo que se me ocurren esas dos formas. Por el momento ellas tienen la continuación del World Tour, pero solo para Japón. En noviembre, perdón. Octubre, parte de noviembre creo, febrero. Así que no creo realmente que haya a principios del próximo año otro World Tour. ¿Por qué su música es pegajosa? Bueno, eso es fácil, es porque tienen un pacto con el diablo. Es broma. No sé. Creo que... No sé realmente. Creo que es porque las canciones son buenas. Tienen ritmos pegajosos. Tienen una letra que se te queda en la cabeza. No sé. Creo que es una mezcla de ambas cosas. Porque incluso la gente que no le gusta, en algún momento termina repitiendo la canción o diciendo ¡Odio esa canción! Pasaron los días y después está ¡Fancy! ¡Yo! Así, ¿lo entienden? Como que la odian y luego la aman. Se les queda igual. Y después dicen ¡No, me gusta mucho! Pregunta número 4. ¿Podrías hacer karaoke con algunas canciones del nuevo mini álbum? Como karaoke. No entiendo. ¿Quieren una pista instrumental o algo así? ¿O que yo hago un karaoke con la música cantando de fondo? Porque aviso que yo no canto nada. Soy el ser humano menos talentoso en ese sentido que pueda haber. Además no sé hablar coreano fluido ni esas cosas. Va a ser como si estuviera invocando a un demonio o algo así. Pregunta número 5. ¿A qué hora será el comeback en España? Bueno, no lo sé. No sé qué horas es en España y si tienen todos la misma hora. Porque creo que en México, por ejemplo, tienen horas en diferentes estados o ciudades. O no sé cómo se distribuyen allá. En Chile todo el país tiene una misma hora excepción de un solo lugar. Así que lo que te recomiendo es que busques que busques la hora de Corea cuando veas el video, la anotes y saques el cálculo con tu hora. ¿Qué sé yo? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en Chile y son las 4 de la mañana. Y en Corea son las 4 de la tarde. Entonces nosotros tenemos 12 horas de diferencia. Por lo que si allá el comeback es a las 6 pm, aquí en Chile sería a las 6 am. Ahora, tú tienes que verlo con tu hora de España. Pregunta número 6. ¿Cuánto será más o menos el precio por los 3 álbums? Para tener la meta y juntar el money. Bueno, la venta todavía no sale. Ellos publicaron que la venta se habilitaría el 10 del 9 y como no salió a las 12, va a salir hoy a las 0.00. Así que una vez que salga, recién voy a poder ver cuánto salen en el lugar más barato que encuentre y así dara algún precio. Generalmente los álbums van desde los 16.000 y algo hasta yo creo que a lo más 17, 18. Eso sí es un álbum pesado. Así como Fancy You, que es como una revista de consultorio clínico o algo así. O bien puede que sea pequeñito, que por lo que veo es mediano, es como un Summer Night, así que no debiera salir tanto, tanto. Yo creo que va a salir entre 16, 17 a lo más. Pregunta número 7. Sobre el juego de JYP Nación. Soy de Guatemala y quiero comprar cosas en el juego. ¿Teniendo dinero en la tarjeta, la forma en que me cobraría el juego sería en mi moneda o en dólares únicamente? Bueno, tienes que especificar qué tipo de tarjeta tienes. Si es una tarjeta de crédito, probablemente te va a hacer el cargo en dólares. Pero si es una tarjeta de banco normal, no sé si se puede hacer el pago con eso, porque uno paga en la Play Store con tarjeta de crédito. Aunque hay compañías telefónicas que te permiten hacer compras y luego tú cuando pagas a fin de mes tu factura del teléfono normal, así por llamar y esas cosas, te incluyen el gasto hecho ahí. Ahí en ese caso sería en tu moneda local, pero si es tu tarjeta de crédito va a ser en dólares. Pregunta número 8. No es una pregunta sobre las TWICE, pero quería decir que amo tu contenido actual y los vlogs. Bueno, a mí me dan vergüenza esas cosas, así que Pollo Ponga hablará por mí. Hola, muchas gracias por pensar eso del canal y dar buenas vibras. Por favor, sigan apoyando a TWICE. Pregunta número 9. ¿Cuánto costarán los discos? Como dije anteriormente, la venta aún no se habilita. Va a salir hoy en... A ver, 19, 20, 21, 22, 23... En unas 5 horas casi, creo. Y ahí voy a poder cotizar con los precios más económicos que encuentre y subir el video con los detalles. Ahí voy a saber cuánto cuestan. Pero como dije, los álbums suelen costar entre 16, 17, si es súper pesado como Fancy. Si es pequeño como Signer, probablemente cueste como 15 o algo así, pero por las medidas que vi, es como un Summer Night. Así que creo que estará en 16 o algo, creo. Pregunta número 10. ¿En el comeback, feel specials serán sexys o cutes? No lo sé. Es que nos da spoilers sobre lo que va a tratar, pero ellas habían dicho que es un concepto que no habían visto en algún otro grupo de mujeres actual. Así que ya sabemos que cute no será. Y por el teaser o los teaser que han soltado, no sé si eso sea sexy. Se ve más bien como algo elegante. Tampoco creo que sea algo sexy así. ¡Wow! Porque habían dicho que no iban a cambiar su concepto radicalmente y el concepto sexy o girl crush ya es algo súper usado, así que no calzaría con el comentario que ellas dijeron sobre que no lo habían visto en otro grupo. Así que yo no creo que sea ni sexy ni cute. Quizá es algo retro o algo elegante, no estoy segura. Sería genial verlas como mujeres empoderadas. Pregunta número 11. Hola, espía. Soy Betty. Hola, Betty. Soy nueva jugando, llevo a opinación y soy pésima jugando modo normal. Pero eso no es lo peor. No entiendo cómo potenciar cartas porque a veces las veo y luego no me aparecen. Yo creo que las borras sin querer. No te das cuenta y las borras. ¿Cómo coloco las cartas más fuertes para jugar? Por favor, haz un tutorial explicándonos y tus mejores tips para principiantes o distraídos como yo. Ayuda. Postdata. Me sorprendí mucho y admiro tu forma de jugar hard. Espero saber jugar así como tú pronto. Saludos, MX. ¿México? Hola, México. Bueno, respondiendo a eso, yo creo que si en algún momento las ves y luego ya no las ves, es porque las vendes y no te das cuenta. O vas adquiriendo nuevas cartas y esas se te van quedando súper atrás. Para colocar las cartas más poderosas, primero tú tienes que buscar cuál es la carta más poderosa de ese grupo y apretar equipar. Eso significa que como que la vas a listar para jugar con esa carta. A las cartas que no quieres venderlas, póneles un candadito que sale ahí. Si lo tocas, esa carta va a estar protegida y no vas a poder venderla. Y sobre un tutorial. Tengo un tutorial, ya he subido un tutorial de hecho. Sobre cosas básicas, sobre cómo ganar dinero, diamantes, vender, comprar, subir de nivel, equipar cartas. Y no, no te sorprendas por mi forma de jugar. De verdad, yo soy muy mala jugando porque hay gente muy buena que puede jugar así en todas las formas. Yo tengo que jugar así porque soy muy mala con los pulgares y pierdo en muchas canciones. Hay veces que estoy una, dos, tres, cuatro, yo creo que hasta siete veces intentándola y sigo sin poder sacar todas las estrellas. Así que por ahora eso. Esas fueron las preguntas. Probablemente en un día o dos vuelva a abrir esa encuesta para que ustedes respondan o preguntan. Probablemente salgan más dudas con la nueva venta del comeback. O quizás tienen dudas del juego o de futuros unboxing. O si quizás quieren ver algún review de algo. Lo que se les ocurra. Bye, bye.